Estados Unidos anunció que realizó una prueba con éxito de una nueva arma hipersónica en las costas de California. Hay que dar contexto y decir que China, Rusia y Estados Unidos están en una carrera armamentística, sobre todo en el campo de las armas hipersónicas, que por su característica de superar la velocidad del sonido, se vuelven indetectables para los sistemas de defensa actuales. Estados Unidos, Reino Unido y Australia que forman el Tratado Militar AUKUS anunciaron en el mes de abril que van a promover la creación y el desarrollo de estas armas hipersónicas para sus socios occidentales y afirmaron que van a ser las más eficaces y las más modernas, haciendo referencia a que les ganarán a Rusia y a China. Obviamente esto va enfocado a temas económicos porque se los van a vender a sus socios occidentales que hoy por hoy están armándose cada vez más con el miedo de ser atacados por Rusia. Me estoy refiriendo a países que tradicionalmente no se venían armando, como Alemania y algunos otros países europeos. Estados Unidos ya había probado con éxito un arma hipersónica hace algunos meses y aunque no se tienen características específicas de qué arma específicamente probó Estados Unidos, únicamente se sabe que fue hipersónica y pone en el mapa Estados Unidos en este rublo contra China y Rusia porque recordemos China y Rusia ya las han probado desde hace años y se decía en el contexto militar internacional que Estados Unidos iba detrás de China y de Rusia por unos 20 años aproximadamente. Sin embargo el Pentágono se pronunció al respecto desde hace algunos meses cuando se probó la primera arma hipersónica de la cual les platiqué ya anteriormente y anunciaron desde el Pentágono que no habían dicho que Estados Unidos ya tenía estas armas para no acrecentar las tensiones en el este de Europa y entre Rusia y Estados Unidos esto antes de que se diera la invasión entre Rusia y Ucrania. Pero tú qué piensas, quién crees que gane en esta carrera armamentística, lo que sí es seguro es que perdemos toda la humanidad porque mientras las naciones se siguen armando con más potencial nuclear y militar la humanidad corremos el riesgo de que si hay un enfrentamiento los más dañados seamos nosotros, los propios seres humanos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, muy importante y también muy irónica porque Nicolás Maduro, escuchen bien la noticia, acaba de anunciar que pueden invertir tanto empresarios nacionales como internacionales. Si escuchaste bien, Maduro llamó a que los empresarios internacionales inviertan en las paraestatales venezolanas. Dígase las empresas de gobierno que extraen petróleo, que producen carbón y que producen gas natural. Esto con el objetivo claro está y seguramente ya lo están pensando antes de que se los diga para llenar todo el mercado occidental que dejó Rusia a raíz de las sanciones occidentales. Estas acciones de las paraestatales en Venezuela se ofertarán en la bolsa de valores del propio país de Venezuela. Y se espera ya que empresas petroleras estadounidenses sean quienes tengan mayores inversiones en estas paraestatales venezolanas. Desde hace ya tiempo esto no es nuevo, eso hay que aclararlo y decirlo. Maduro ya ha venido cambiando ciertas políticas del régimen chavista. Es decir, ya se ha transformado y aunque no completamente a un sistema abierto a libre mercado y totalmente capitalista, sí ha venido implementando políticas de este sistema, de liberal capitalista. Sobre todo incentivando la inversión de capital privado. El problema obviamente que ha tenido Nicolás Maduro para que inversionistas con alto poder adquisitivo a niveles internacionales invierten Venezuela es que no le tienen confianza a Venezuela porque dicen ellos invierten cierta cantidad de dinero y antes de que puedan recuperar u obtener ganancias, Nicolás Maduro como ya es sabido puede simplemente decir que van a nacionalizar todas esas inversiones, por eso el miedo de los empresarios. Sin embargo parece ser que hoy en día tiene el amparo y el apoyo de la potencia estadounidense. Y es que después de la invasión de Rusia a Ucrania y que después se dieron todas las sanciones occidentales para con Rusia yo les di la noticia y quienes ya me siguen desde hace tiempo seguramente se acordarán que yo les mencioné que una comitiva de diplomáticos estadounidense de altos diplomáticos además visitaron a Venezuela para reunirse cara a cara con Nicolás Maduro y decirle a Venezuela que podría ser una oportunidad para que ellos acapararan todo el mercado de energéticos que había dejado Rusia en Occidente a partir de estas sanciones que impuso no solamente Estados Unidos sino Canadá, Reino Unido, Australia y todos los líderes occidentales incluidos la Unión Europea. Pues en esta reunión que tuvieron los diplomáticos estadounidenses con Nicolás Maduro hace ya un mes y medio, dos meses aproximadamente acordaron esto que ya les acabo de mencionar precisamente que empresas petroleras y gigantes estadounidenses empezaran a invertir en las parestatales venezolanas para mejorar todo su equipamiento y poder explotar más sus recursos obviamente a cambio de que Venezuela entrara al mercado occidental y dejara de tener una relación muy estrecha con el Kremlin hay muchos países que están siendo criticados por su cambio de postura o vamos a decirlo claro, por su hipocresía de decir algo pero al mismo tiempo hacer otra cosa pues Estados Unidos es tal vez en este rublo el país más criticado actualmente precisamente por su posición a favor de Venezuela y ahora con Cuba que es una noticia que les voy a platicar más adelante pero es que sabemos que Estados Unidos ha sancionado muy fuerte a Venezuela precisamente por los derechos humanos, por el sistema democrático que no existe en el país de Venezuela y otras cuestiones que van con temas sociales, culturales y de derechos humanos pero parece ser que cuando se trata de petróleo, de gas y de carbón esto deja de importarle a la potencia estadounidense eso es lo que se le critica la doble moral de tener sanciones contra Venezuela pero cuando se ocupa económicamente entonces parece que ya no importa tanto sin embargo yo ya les he reiterado en muchas ocasiones que la geopolítica no tiene intereses ni buenos ni malos únicamente intereses y las potencias y en general todos los países en el mundo buscan tres cosas o mejorar económicamente o entrar a los países más ricos o hacerse de la hegemonía mundial cada uno a sus posibilidades y pase lo que pase buscarán hacer realidad esos objetivos sin importar que hagan tratos con dictaduras y en la siguiente noticia del día de hoy comenzaron unos ejercicios a gran escala en un país limítrofe de Rusia ejercicios de la OTAN por supuesto pero lo que llama la atención es que se unen Finlandia y Suecia pero además Ucrania y Georgia llama mucho la atención sin lugar a dudas el país donde se están realizando estos ejercicios masivos es en Estonia donde se reunieron más de 15 mil tropas del bloque de la OTAN y estos ejercicios además estarán activos así lo anunció el vocero de la OTAN hasta el 3 de junio por su parte el presidente de los Estados Unidos en este afán de mandar un mensaje a Putin para que esto no escale a una tercera guerra mundial dijo que la OTAN siempre tiene intereses defensivos nunca ofensivos en el sentido de decir que estos ejercicios a grandísima escala en Europa se están dando para prevenir un posible ataque del enemigo no para provocarlo además la OTAN dijo que estos ejercicios militares en Estonia son los más grandes en la historia desde que se independizó el país en 1991 con la disolución de la Unión Soviética y en la cuarta noticia del día de hoy el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que se van a activar distintos vuelos desde las ciudades más importantes de los Estados Unidos hacia la Habana y además anunció que se suspende el tope que se le habían puesto a todas las remesas para ser enviadas desde Estados Unidos con ciudadanos cubanos hacia Cuba con un tope que tenía de mil dólares cada tres meses hoy en día eso también se eliminó Joe Biden dijo que esta medida tiene como objetivo no solamente aliviar las tensiones entre Estados Unidos y Cuba sino también de hacerle un bien a toda la población cubana que necesitan hoy más que nunca la entrada de remesas estadounidenses que obviamente como ustedes lo están sospechando es el principal ingreso del país aunque Cuba agradeció el gesto que tiene Estados Unidos reactivando los vuelos estadounidenses a Cuba y además levantando el tope de envío de remesas lamentó que no se haya levantado por completo el embargo a la isla especialistas que yo leí en la Doche Vélez dicen que este es un triunfo de Andrés Manuel López Obrador a favor de todo Centroamérica con Estados Unidos ya les he platicado aquí seguramente lo han escuchado en otros lados las presiones que ha dicho Andrés Manuel López Obrador al gobierno estadounidense con respecto a invitar o no a la cumbre de las Américas a países con dictaduras como Venezuela, Cuba, Nicaragua y algunos otros esto parece ser precisamente un gesto por parte de la administración de Joe Biden para el gobierno cubano y es que parece que Joe Biden finalmente está entendiendo que ya no son para nada los tiempos de la doctrina Monroe y que ahora sí literalmente América debe ser para los americanos no para los estadounidenses solamente y en la quinta noticia del día de hoy tanto Marruecos como Nigeria construirán un gasoducto marino que se convertirá en el más largo de todo el mundo ya que atravesará 11 países y es que Nigeria y Marruecos están viendo una gran posibilidad y una grandísima oportunidad para llenar el mercado europeo de gas natural que hoy en día está buscando las opciones que existan en el mercado para deshacerse del gas natural ruso Worley, la empresa australiana estadounidense fue la que se quedó con la adjudicación y ganó el contrato para construir este gasoducto y han anunciado desde Marruecos y desde Nigeria que este gasoducto además obviamente de darle beneficios a estos dos países que van a ser los que lo van a construir también dará un montón de empleos a todos los países por los cuales atraviese este gasoducto y que obviamente beneficiará a la Unión Europea para deshacerse por completo y rápidamente de la influencia del oso ruso con su gas natural en todos los países del bloque europeo y en la última noticia del día de hoy Estados Unidos y China tienen un nuevo enfrentamiento por la isla de Taiwán y es que China se posicionó muy en contra de la postura de Estados Unidos de ayudar a Taiwán para tomar nuevamente un asiento como observadora en las Naciones Unidas pero sobre todo en la Organización Mundial de la Salud esto obviamente significaría reconocer por parte de estos organismos a Taiwán como un país y no como una isla que es parte de China el ministro de Asuntos Exteriores de China dijo que Estados Unidos está utilizando a Taiwán como un arma de chantaje contra China para que el gigante asiático se posicione a favor de Occidente en su postura agresiva contra Rusia pero tú eres quien tiene la última palabra al respecto de todas las noticias que te acabo de mencionar hasta el momento déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto del video y además recordarles que me pueden ayudar mucho dejando su like dejando su opinión en la zona de los comentarios y por supuesto compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales para que me ayuden a llegar a muchas más personas y por supuesto recordarles que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook no se olviden de darle like y seguir a la página y si están viendo esto en YouTube tampoco olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica y de otras cuestiones a mi canal les agradezco mucho porque este proyecto se da únicamente por toda su ayuda muchas muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima